Lamentablemente, algunos aficionados en el fútbol mexicano siguen sin entender que los gritos homofóbicos que hacen en contra de un portero cuando despeja un balón perjudican el espectáculo, como lo que sucedió este mediodía en el estadio Nemesio X en el partido entre Toluca contra Tigres. Es por eso que la Liga MX comienza a tomar medidas drásticas para que comiencen a erradicarse y que el público entienda que no es un chiste. A través de un comunicado, la Liga informó que tres aficionados fueron retirados de la bombonera conforme al protocolo preventivo contra los actos discriminatorios. Fue al término del primer tiempo cuando Nahuel Guzmán despejó un balón y en las gradas se realizó el grito discriminatorio, por lo que de inmediato el sonido local llamó a los aficionados para evitarlo. El comisario de la Liga MX, junto con miembros de seguridad, pudieron detectar a tres sujetos realizando el grito, por lo que fueron retirados del recinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!